Pero bueno, ¿dónde está mi antiguo menú principal? ¿Pero dónde? ¿A dónde se fue? Bueno, que se van a tomar por culo, yo voy a jugar competitivo Una partidita y me dan mi rango Así de la nada, todo y feliz para toda la family En realidad está bonito, ¿no? El menú principal, en plan jugar, carrera, pases de batalla, colección Partida encontrada Oh my god, brother, what? Man, ¿cómo? ¿Cómo? Partida encontrada ¡Ay, qué bonito! Y Fractur tenía que tocarme la coche Si no hay entry, reporto peor que loca hambrienta ¡A la miércoles! ¿Qué pasó? Tranquilo, hermano, está todo controlado Ahora me lo quiere poner bajo presión Bueno, gente, comienza la ronda Vamos a comprarnos, bueno, un botcito, ¿no? De estos, una ghost y a ver cómo se nos da Veamos, voy a concentrarme Si me escuchan concentrado Si me escuchan concentrado, vaya, ¿cómo se puede escuchar eso? Si no me escuchan hablar mucho, ya saben, es porque estoy concentrado Y espero que la edición lo haga todo bonito Jeje, yo soy el querido pendejo ¿Qué sabes? ¡Side! ¡Side! ¡No entré! A ver, chicos, ¿cómo lo resolvemos esto? Porque estamos jodidísimos, ¿eh? ¿Hay alguna soma por ARK, eh? Ni idea, no, ni idea ¡No! 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 ¡Keyo! Es una bala, es una bala Chicos, por favor, auxilio Necesito ideas, hermano Necesito ideas, hermano Nosotros somos buenísimos Vamos a sentarlos, ¿vale? Vamos a sentarlos a cada uno Cuidado, man Cuidado, man ¡Sufri niño! Mira el main Es el main Está en el lado ¡Torre, torre, torre! Bueno Cuarto Otro más Bueno... Ese ojito... Oye, ese pajarito se ha convertido en... ¿Dorado? ¿What? Hermano, el... Uy, qué bueno Que uno más venga conmigo por antena Que los demás vayan por principal Y yo entro golando con los ultimates por acá Dije que alguien más me acompañe y les valió pito, weón Les dije que alguien más me acompañe, bro ¿Por qué no me hacen caso? Yo creo que se puede, chicos Yo creo que se puede, bro Último jugador en fiesta El primo está malo Eso me quité este res viejo Hermano, hace rato estoy diciendo una jugada, pero si no se encaso es diferente 104 Hermano, 104 Hermano, mira, mira, mira como me lo hago Vamos a jugar, juguemos Granada Con una carga Lleva a los pies Fuera de mis caminos Dos más en... Es el Phoenix y está el Sky Ahí voy Uy, qué bueno Qué buena Estamos raros, bro Estamos raros Buena Flash, Flash Flash Lleva a los pies Unenimico 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 ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Dios mío! Quedan 30 segundos Mano, tenemos que estar activados Nomás, positivo, positivo, pero no para COVID Me tira, me tira Mi pierna ¿Por qué piqueas así, viejo? ¿Y ahora qué le dice? ¿A qué le dice? Oye, ese se molesta solito, ¿no? Oye, ese se molesta solito Otro más 51 Sky Se acabaron las bromas Están muertos Un enemigo sigue en pie Bueno Ay, Dios mío Algo me dice que van a venir B No sé por qué Acá Prim, estaba en principal Último estaba por acá Último jugador en pie Ay, no lo pude creer Ciento, como no le das nada Dios No No, bro ¿Cómo perdemos eso? Hermano, ahora mira Me han dejado solo B Lo diferente Es de que Muchos de nosotros No estamos perdiendo No necesariamente por habilidades Sino que muchas veces Nos ganan en combate de aim Y o sea Eso es lo que algunos no saben Y muchas veces Se paran quejando de eso Lo cual No me parece correcto A ver Comprendo de que muchas veces Digas A ver Yo manejo mejor que tú Un cierto personaje Hey, eso lo puedo comprender Pero a ver Si muchas veces te ganan En cuestión de aim Eso ya no es culpa del personaje Eso es culpa de que No sepas disparar bien ¿Entiendes? Eso es muy distinto Ahí está uno cerca Está tocado Otro Túnel, túnel Último jugador en pie No A ver Por si me no escogas Redes Más lo de mierda A su madre Míralo Reportadísimo Mano Yo creo Mano ¿Qué fue? Míralo Te he hecho la Sentryfrax Mano Yo no sé Mi querido Skere Yo creo que No sé si has perdido Muchas partidas Pero no creo que sea bueno Te recomiendo No, no creo que sea bueno El Sultar Pero bueno chicos Nos dieron Ascendente 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!